Guau, na 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 Yeah, yeah, good boy César C-E-H-Z-A-R Guau, na 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 Rough and tough Costa Rica Yo ando por acá metido en mis asuntos Resolviendo este juego de ser un adulto Pa' que nadie venga a discutirme un tema Sobre la vida ajena, no, eso no es mi problema Yo ando acá metido en mis asuntos Resolviendo este juego de ser un adulto Pa' que nadie venga a discutirme un tema Sobre la vida ajena, no, eso no es mi problema Decía cosas que pienso en 99K Yo me consume la rutina muchos días sin ensayo Pero sigo firme y yo no desmayo Aún el sueño vivo de rapear en medallo Con los años te das cuenta el valor de priorizar Ya no eres un niño que está lejos de madurar Ni un joven que gasta todo en la discoteca Me divierto, pero primero pago la hipoteca Epa, pero la gente se desvía Si el vecino compró carro, ¿quién sabe en qué andaría? ¿De dónde saco plata que él no compra lotería? A mí no me preguntes que yo no soy policía ¿Quieres coserte el alma? No tengo sastrería Yo tengo el hambre del karma y seis litros de sangre fría Cuento pa' que llores, historias pa' que te rías Y si te llueve fuerte tengo una casa vacía Ya no me preocupa el fin de mes Ahora todo lo fluyo cual pez Pocas cosas me causan estrés Pues la crisis de los 30 la viví con 23 Yo ando por acá metido en mis asuntos Resolviendo este juego de ser un adulto Pa' que nadie venga a discutirme un tema sobre la vida ajena No, eso no es mi problema Con los míos sin punto le apunto al cielo A punto de tocar el suelo No me apunto a duelos, hey Buscando juntos ese consuelo Slay, de ser adulto dejar de seguir anzuelos Quisiera seguir jugando pero ya no tengo 10 Quisiera seguir de fiesta pero ya no tengo 20 La felicidad llega por turnos como el aquedrez Conociendo el estrés lo aburrido es un deleite Añoro ese tiempo donde todo era jugar Molesto con el reloj cuando tocaba pasar Ahora apuro el minutero para poder regresar Y juntando los talones no hay nada como el hogar No, el hijo se hizo padre, la madre abuela Creándose unas alas pues el tiempo vuela Ya le ha arrebatado a algunos por mucho que duela Y sus pulmones más fuertes de tanto apagar velas Sigo acá metido en mis asuntos Buscando paz me escapo de ese bulto Con el good boy solo por gusto Ser feliz con lo que soy bro eso es lo que busco Yo ando por acá metido en mis asuntos Resolviendo este juego de ser un adulto Pa' que nadie venga a discutirme un tema Sobre la vida ajena No, eso no es mi problema Yo ando acá metido en mis asuntos Resolviendo este juego de ser un adulto Pa' que nadie venga a discutirme un tema Sobre la vida ajena No, eso no es mi problema No es nuestro problema Good boy con el C-E-H-Z-A-R Panamá, Costa Rica, Rough and Tough Yo ando acá metido en mis asuntos